Cirugías, endoscopías y curación de fracturas son algunas de las actividades del Hospital de Tortugas Marinas de México. Este espacio, ubicado en un parque ecológico en la Ribera Maya, busca promover la conservación de dicha especie. Dedicando su día a día a salvar vidas, el Hospital de Tortugas Marinas de Xcared en Cancún, México, busca promover la conservación de la especie. Ana Cecilia Negret-Philippe, médica veterinaria zootecnista del hospital, explica que los peligros a los que están expuestos los especímenes son muy elevados. Desde curación de heridas, cirugías, endoscopías, que son estudios especiales, procedimientos especiales un poco menos invasivos para retirar cuerpos extraños, curación de fracturas, por ejemplo, de carapachos, de aletas, incluso de cráneos, anorexia, que es la falta de alimentación, emaciaciones severas, deshidratación, todo eso le sucede a las tortugas marinas aquí en el estado. Como bandera de la campaña de conservación, el hospital tiene una tortuga que hace 11 años fue atacada por unos perros en las playas de Quintana Roo, lo cual le ocasionó la pérdida de una de sus aletas. Es una tortuga que vive bien, que vive tranquila, que vive muy consentida, pero que es una tristeza que no pueda llegar a cumplir su función ecológica en su ecosistema. De manera directa, en el Hospital de Tortugas trabaja un grupo de seis veterinarios, pero cuando se requiere son más de 100 personas del área de conservación ambiental de la empresa turística Grupo Xcaret las que se integran a los trabajos.